...la información del momento que ha marcado esta jornada, porque el presidente electo, Gabriel Boric, se presentó a su gabinete, el que está marcado por una gran presencia femenina y de independientes. Vamos a conocer más detalles, vamos a tomar contacto con Ivo Boric, que nos va a conocer más antecedentes de este gabinete, que además está marcado... ...está marcado, claro, está marcado por diferencias de edades, hay ministros desde los 32 años hasta los 75 años, ahí vamos a tomar contacto ahora sí con Ivo Boric para que nos cuente todos esos detalles. ¿Cómo estás Ivo? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Unito marca hoy día, por supuesto, la presentación del gabinete del presidente electo, Gabriel Boric, en su día número 32, ...desde que fue electo presidente ya por allá el 19 de diciembre del año pasado. Había muchísima expectación acerca de lo que iba a ser el anuncio del día de hoy, pese a que ya ayer en la noche comenzaron a trascender ciertos nombres que, por supuesto, hoy día se confirmaron. Quizás el más importante, el más esperado, porque se esperaba también una reacción por parte de los mercados, fue el del ministro de Hacienda. Hacienda terminó siendo, finalmente, Mario Marcel, ex presidente del Banco Central, la figura que presenta el equipo de Gabriel Boric para liderar la cartera de Hacienda. Una que va a tener muchísimo trabajo porque hay que estructurar y ordenar todas las reformas estructurales que propone el programa de apruebo de dignidad que fue con el que Gabriel Boric llega a la presidencia de nuestro país. Él había dicho y había adelantado parte de algunos elementos de cómo quería que se compusiera su gabinete, dijo, paritario, y lo cumplió, 14 mujeres, 10 hombres. También dijo, con presencia de regiones, muchísimas personas que nacieron en regiones, que estudiaron en regiones, que trabajan en regiones, y algunos de ellos que toda su vida le hicieron en distintas regiones de nuestro país, y ahora están trabajando, por supuesto, en la región metropolitana, intergeneracional. Lo decía Marianela, desde los 32 años de Antonia Orellana, quien será la futura ministra de la Mujer, hasta los 75 del senador del Partido Socialista, Carlos Montes, que a partir del 11 de marzo deja su cargo en el Congreso para hacer y transformarse en el nuevo ministro de Vivienda, algo que también había trascendido, con presencia de independientes también, que fue algo que marcó, por supuesto, este primer gabinete que acompañará al presidente electo Gabriel Boric en la primera parte, podríamos decir, de su administración. El presidente electo quería contar con los mejores, tener el mejor plantel, y eso fue lo que él, a su juicio, trató, por supuesto, de presentar el día de hoy. Una ceremonia, muchachos, que duró un poco más de una hora, partió muy temprano a la hora, con invitados también, había cierta preocupación por el tema de los aforos, teniendo en cuenta el aumento explosivo de casos de COVID en nuestro país, a raíces de la variante Ómicron, que hoy día superó los 14.000 casos, transformándose en la mayor cifra, en lo que va, de pandemia en nuestro país. Bueno, habían algunos invitados, presidentes de partidos, invitados también familiares, amigos de los futuros ministros, y también, por supuesto, del presidente electo. Fue una ceremonia, como les digo, que se desarrolló en un poco más de una hora, donde la actriz Epali García presentó al presidente electo Gabriel Boric, y él comenzó inmediatamente, se posicionó en el podio y comenzó a nombrar uno a uno a sus ministros. Su comité político, por supuesto, lo habíamos dicho, lo habíamos adelantado durante todos estos días, su círculo de hierro, Iskia Sitges, la primera mujer en hacer cargo del Ministerio del Interior. No es la primera vez, podríamos decir, de Iskia Sitges en un cargo tan importante, porque recordemos que ella también fue la primera mujer en ser la presidenta del Colegio Médico, cargo que ella habría solicitado luego también del desempeño que tuvo, y la importancia que tuvo este rol fundamental en la segunda vuelta, haciendo campaña por todo el país. Se viajó por 12 regiones en bus, y muchos de esos, de ese trabajo que hizo territorial, de hecho, dentro de los análisis, dicen que fue clave para que Gabriel Boric llegue a la presidencia de Chile a partir del 11 de marzo. Giorgio Jackson, ministro secretario general de la presidencia, un nexo con el Congreso y el Ejecutivo, ocho años como parlamentario lo avalan a Giorgio Jackson para lograr grandes acuerdos en el Congreso, donde apruebo dignidad y el gobierno de Gabriel Boric va a necesitar, no solamente a los mismos parlamentarios de apruebo dignidad, no les va a alcanzar tampoco con la centro-izquierda, no les va a alcanzar tampoco, por ejemplo, si es que suman al partido de la gente, muchos de las reformas que pretende llevar a cabo el gobierno de Gabriel Boric va a necesitar quórums calificados, y es por eso que los acuerdos con la centro-derecha van a ser fundamentales si es que quieren sacar adelante un programa de gobierno transformador, pero que va a ir paso a paso, dice el presidente electo Gabriel Boric. Y en la vocería de gobierno, muchachos, Camila Vallejo, quien hoy se estrenó, podríamos decir, hizo su primera vocería como ministra designada, porque ellos comienzan oficialmente a realizar sus roles a partir del 11 de marzo, respondió preguntas de la prensa, también habló de la diversidad que tiene este gabinete, de la paridad también. Los grandes desafíos quizás planteados por el presidente electo Gabriel Boric van en dos líneas, los más urgentes. Uno es ser el combate contra la pandemia, poder controlar el tema sanitario a raíz del coronavirus, y por otro lado, la reactivación económica, el crecimiento económico, y por supuesto, poder levantar la economía de un país que se ha visto muy perjudicada luego del estallido social y por supuesto tras dos años de pandemia. Los principales desafíos que va a tener el gabinete de Gabriel Boric, ¿cuáles son? Nos los contó el mismo presidente electo acá en Quinta Normal. Tenemos que seguir enfrentando la situación sanitaria generada por la pandemia que sigue presente. El desafío de consolidar la recuperación de nuestra economía sin reproducir sus desigualdades estructurales. Cuidar nuestro proceso constituyente, otorgándole todas las facilidades posibles al trabajo que está haciendo hoy día la convención constitucional a quien entrego mis respetos y esperanza. Tenemos desafíos enormes, como el que sabemos existe en el sur de nuestro país, en el Gualmapu, en donde se han vivido últimamente hechos de violencia que preceden también una violencia histórica que tenemos que juntarnos, conversar para lograr erradicar. Bien, Ivo, con respecto a la conformación de este gabinete, mayoritariamente mujeres, 14, y son 10 hombres los que conforman este gabinete en total de 24 ministros. Hay presencia también de independientes en su mayoría. Y con respecto a las edades, también lo conversamos junto a Marianela, sub-45 podríamos catalogar este gabinete, donde de todas maneras, Ivo, quien tiene mayor edad en este caso es el ministro Carlos Montes, con 75 años. Se cumple en cierta medida lo que él también había deslizado al momento de cómo conformaría su gabinete, ¿no? Sí, él quería un gabinete intergeneracional y lo demuestra, por supuesto, finalmente la designación y el anuncio que hace el día de hoy. Lo decíamos, Antonio Arellana va a ser la menor de 32 años, Camila Vallejo tiene 33 años, Giorgio Jackson tiene 35 años, y el presidente electo cuando asuma el 11 de marzo ya va a haber cumplido 36 años. Y de ahí para adelante, bueno, vienen, podríamos decir, personas con más experiencia política, entre esos, por supuesto, el senador del Partido Socialista, Carlos Montes, quien va a asumir en la cartera de vivienda, que tiene 75 años. Pese a que se le habían, quizás, ofrecido otros ministerios, finalmente terminó con uno sectorial, que es muy importante, no es lejano él, él ha trabajado en distintas comisiones a lo largo de su carrera parlamentaria, en el Congreso, en relación a temas de vivienda. Lo decían ustedes muy bien, es un gabinete paritario y cumplió más allá, quizás, de las expectativas paritarias que tenía este gabinete. Al ser 24, les da 14 cupos a mujeres que van a cumplir un rol muy importante. Y hay independientes, hay también militantes de partidos de apruebo dignidad con el Partido Comunista, Revolución Democrática, Convergencia Social, Comunes también. Hay una PPD también que va a estar a cargo del Ministerio de Desarrollo Social e Independiente, siendo, por supuesto, podríamos decir, la más destacada, Iskia Sitches, quien va a ser la ministra del Interior. También va a ser parte, por supuesto, de su comité político. Pero era una de las promesas, un gabinete paritario, con gente de regiones, independientes e intergeneracional, algo que se cumplió. No quedó solo en el papel, sino que lo ejecutó, tal como quería el presidente electo Gabriel Boric. ¿Quién se refirió a este tema en específico de la paridad de su futuro gabinete? Un gabinete con mayoría de mujeres. Y acá me quiero detener un segundo para recalcar este hecho y decir que en el hecho de que sea una mayoría de mujeres no estamos innovando, porque alguien ya lo intentó antes. Y quiero saludar a la distancia a la expresidenta Bachelet, que fue pionera también en un gabinete paritario. Con presencia de regiones, intergeneracional, con pluralidad política, con diversos puntos de vista y con una fuerte presencia también de independientes. A la vez de también presencia de militantes de partidos políticos como yo. Ivo, tú lo decías, hay mucha presencia femenina. De hecho, el ministerio más importante lo tiene una mujer, que en este caso es la doctora Iskia Sitches. Y en ese sentido, ¿cuál va a ser el principal y mayor desafío que va a tener? Sabemos que el gobierno, el Ministerio del Interior, es un ministerio complejo, es un ministerio difícil. Y en el contexto en el que estamos hoy en día, probablemente el primer desafío que va a tener que enfrentar es qué es lo que va a suceder con la renovación del estado de excepción, que debería ser por ahí, por el 12, 13 de marzo, justamente apenas haya asumido el nuevo presidente electo Gabriel Boric. Lo han dicho los principales dirigentes del próximo gobierno, incluso el mismo presidente electo Gabriel Boric, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Iskia Sitches, no les gusta el estado de excepción y ellos no van a seguir con esta política de seguir manteniendo el estado de excepción, al menos en la macro zona sur. Lo que van a buscar es una política de diálogo. Se lo ha dicho Iskia Sitches y de hecho, recuerdan que hace, a fines del año pasado, ella incluso planteó conversar con todos los sectores y cuando se le consulta, se es que va a hablar con la CAM, también a raíces de lo que está sucediendo en la zona macro sur. Ella dijo, sí, sí hay que hablar con la CAM, hablamos con la CAM también, lo que generó toda una polémica por los distintos atentados que se han dado en la zona macro sur de nuestro país. Va a ser un Ministerio del Interior más de diálogo, pero ojo que mucho se ha criticado, las principales críticas apuntan hacia el rol que va a tener Iskia Sitches en materia de orden y seguridad a ser el Ministerio del Interior el que se encarga de este punto en específico. Se habla mucho de que quizás haya un subsecretario, subsecretario, subsecretaria, que asuma la agenda contra la delincuencia del orden público también, para ver lo que pasa en la Araucanía específicamente, y Iskia Sitches asuma un rol muchísimo más político. También viene a harto tiempo, dándose la idea, está en el Congreso hecho el proyecto, para crear el Ministerio de Seguridad, lo que le quitaría al Ministerio del Interior, por ejemplo, esta parte de obligaciones que tiene en relación a materias de orden y seguridad, lo que dejaría a Iskia Sitches como una figura netamente política a cargo del Ministerio del Interior, un rol que lo va a llevar muy bien, ella es política hace tiempo, es de la universidad, así que esos son los principales desafíos que va a tener Iskia Sitches. Quizás al principio vaya a tener que hacerse cargo de parte de la agenda que queda, que se traspasa desde el gobierno anterior, pero ojo que todavía falta el nombramiento de los subsecretarios, y ahí podría haber una sorpresa con un nombre fuerte también en materia de seguridad. Eso, por un lado, y les cuento también que hoy Camila Vallejos fue la ministra designada como la ministra vocera de gobierno, y hoy ejerció, podríamos decir, por primera vez como ministra designada su cargo, una vez que terminó esta ceremonia y se retiraron todos los ministros, quienes al interior del Museo Nacional de Historia Natural, acá en la Comuna de Santiago Centro, en la Quinta Normal, se sacaron fotografías oficiales, compartieron un momento ahí, y después comenzaron a salir por la parte de atrás del museo, no donde estaba la prensa precisamente, que fue el mismo lugar por donde llegaron. Terminado de eso, ella salió, se nos comunicó que podía hablar con nosotros y a contestar algunas preguntas de la prensa, y fue entonces su primer acercamiento, podríamos decirlo ya, como ministra vocera designada. Escuchemos qué fue lo que dijo Camila Vallejo entonces acerca de lo que fue esta designación, finalmente de los 24 ministras y ministros de Gabriel Boric. Estamos muy contentos y contentas de poder presentarles este equipo, somos un colectivo que demuestra que tanto Apruebo Dignidad como el presidente electo han sido capaces de sumar distintas voluntades para fortalecer el camino de las transformaciones que abrió el pueblo de Chile. Estamos muy orgullosas y orgullosas también de tener una mayoría de mujeres en el gabinete, también de tener al menos un tercio de ministros y ministras independientes. Una de las cosas fundamentales que hemos querido transmitirle a nuestros ministros y ministras es la importancia de que trabajen en terreno, que trabajen con las organizaciones sociales, que estén presentes en la calle. Bueno, Ivo, con respecto a otro nombramiento, otra cartera que es clave, la de Hacienda, finalmente se confirmó lo que se venía ya rumoreando con respecto al presidente del Banco Central, Mario Marcel, que es la señal que se da acá, al menos en los mercados aparentemente hay cierta tranquilidad. Mario Marcel, que además, Ivo, tú nos vas a comentar, no pudo asistir a esta ceremonia y él es uno de otros ministros que no pudieron asistir a esta ceremonia. Fueron varios los ministros, Pato, que no pudieron asistir a la ceremonia, ya sea por problemas con el COVID-19 en el caso de Mario Marcel, que no había sido catalogado como contacto estrecho durante los últimos días y estaba a la espera de un resultado de test PCR y otros también, que lo dijo el mismo presidente electo, se encontraban de vacaciones o que este llamado telefónico para solicitarles, invitarlos a participar del futuro gabinete, los pilló, no sé, por ejemplo, a Maiza Rojas, que va a ser la próxima ministra de Medio Ambiente en el sur de Chile de vacaciones, entonces van a esperar muchos de ellos que retornen y comenzar, por supuesto, las reuniones formales y el anuncio de Mario Marcel como ministro de Hacienda ya esta semana sonaba con más fuerza que nunca a su nombre, se habían barajado otras alternativas de personas que habían trabajado en el equipo económico reforzado, podríamos decir, de la campaña de segunda vuelta del entonces candidato presidencial Gabriel Boric, pero todos fueron desistiendo de la opción de quizás participar siendo ministro o ministra de Hacienda, es por eso que el nombre de Mario Marcel es un nombre que en verdad sí le gusta al empresariado, sí le gusta a los encargados de las pymes, del turismo, porque les da ciertas certezas y también se condice con lo que él dijo Gabriel Boric en la ENADE, de llevar a cambio, o sea, llevar a cabo su programa de cambios estructurales pero con gradualidad y es ahí donde Mario Marcel va a cumplir un rol clave y también le entrega cierta estabilidad, por supuesto, lo que va a ser un ministerio de Hacienda que va a estar recargado de solicitudes para sacar adelante distintas programas, partes del programa y puntos importantes en materia social y económica en nuestro país. Otro nombramiento también, muchachos, que fue muy importante el día de hoy y que se esperaba era el del Ministerio de la Mujer. Habían sonado varios nombres ahí pero finalmente la militante de Convergencia Social de 32 años, Antonia Orellana, fue la designada por el presidente electo para ser la ministra de la Mujer. Ella era también dirigente del Frente Feminista de Convergencia Social muy cercana a Irina Caramano, también trabajaron mucho tiempo juntas ahí en el Frente Feminista de Convergencia Social y también muy cercana al presidente electo Gabriel Boric y de hecho ya fue ratificado el Ministerio de la Mujer va a ingresar al próximo comité político así que Antonia Orellana estará en esa mesa, en esas reuniones del Comité Político del Palacio de la Moneda. Escuchemos qué fue lo que dijo Camila Vallejo, la próxima vocera de gobierno a raíces de esta designación de Antonia Orellana en el Ministerio de la Mujer. No, es una decisión previa que hicimos incorporar al Ministerio de la Mujer y que es género manteniendo la cantidad de ministerios, no tiene nada que ver con eso. ¿Nada que ver con la distribución de los poderes dentro del presidente político? No, lo absoluto. Y vos quisiera preguntarte por lo que se podría decir la primera polémica de este gabinete y son las acusaciones que comenzaron a circular por redes sociales en contra de la ministra del deporte recién nombrada Alexandra Venado quien la acusaban algunas personas de maltrato laboral. Sabemos que se refirieron a este tema la misma recién nombrada vocera de gobierno. ¿Qué se ha sabido al respecto con relación a estas acusaciones? Sí, temprano por la mañana ya estaba dando vuelta el nombre a Alexandra Venado como la persona que iba a asumir en el Ministerio del Deporte la ex futbolista y cuando ya fue ratificada oficialmente vía redes sociales comenzó a surgir esta denuncia por maltrato laboral. Bueno, fue parte de lo que contestó la próxima vocera de gobierno Camila Vallejo en este punto de prensa que hizo una vez terminada esta ceremonia y ella dijo que han sido muy rigurosos con los filtros fueron rigurosos con los filtros para designar a los 24 ministras y ministros de este primer gabinete pero que por supuesto esos filtros continúan y van a seguir investigando a cada uno de los ministros que están. Es un compromiso por parte de la próxima administración de estar permanentemente revisando las actitudes o las cosas que pasen las denuncias que lleguen también de la gente que trabaja con ellos así que no la criticó podríamos decir de lleno en sí en el punto de prensa pero sí dijo dio a entender que van a continuar estos filtros y por supuesto el seguimiento a los comportamientos de las personas que fueron designadas como ministros Manny. Perfecto entonces hay que seguir atentos a ver cómo se sigue desarrollando toda esta situación Pato porque se podría tomar claro como en la primera polémica y ya hemos visto que esto se ha vuelto usual cada vez que a una persona la nombran en un nuevo cargo vienen estas repercusiones donde empiezan a salir algunas acusaciones que estaban ahí pero lo dijo Camila Vallejo fueron cada uno investigados a cabalidad se hicieron todas las investigaciones correspondientes entonces dijo que no se descartaba seguir investigando esta situación y dependiendo de los antecedentes que se recojan van a ver qué es lo que hacen con esta acusación Bueno y voy a consultarte además con respecto a lo que ha realizado también las palabras que tuvo el presidente electo Gabriel Boric primero una vez que él empieza a dar su discurso entregar las condolencias a la familia Elwin Oyarzún por la lamentable muerte de Leonor Oyarzún quien fuera primera dama en el año 1990 esposa de Patricio Elwin del presidente de la república entendemos que él además va a concurrir a esta exequia al velatorio Así es se dedicó un momento de su discurso en esta ceremonia donde anunció finalmente a su gabinete para la familia Elwin Oyarzún por el fallecimiento de Leonor Oyarzún la primera primera dama podríamos decir de vuelta de la democracia 102 años se falleció la madrugada de este viernes tuvo momentos y palabras por supuesto para la familia interrumpió ahí su discurso y palabras por supuesto que fueron bien recibidas en la familia Elwin de hecho una de sus hijas Mariana Elwin habló y agradeció al mandatario próximo mandatario por este discurso que hizo y también por acordarse y mandarle por supuesto los saludos y las condolencias correspondientes a la familia Escuchemos que fue lo que dijo Mariana Edwin Ella estaba todo el tiempo preocupada del devenir de Chile de cómo son las cosas de la paz de la democracia Yo creo que hoy día también se inicia una nueva época con una generación distinta y lo miramos con esperanza yo creo que todo el país tiene que mirarlo con fe y esperanza y apoyar lo que viene Bueno entonces así con el día podríamos decir del nombramiento de los 24 ministras y ministros pero hay muchísimo más análisis que hacer es ver cómo quedó compuesto el comité político ver las reacciones también la composición y la forma en que entraron finalmente los partidos de la centroizquierda al gabinete de Gabriel Boric para solidificar podríamos decir las alianzas que las va a necesitar en el congreso y eso también hace muchísimo más partícipes a los partidos abrieron el abanico finalmente esta arcoídice de partidos para comenzar a trabajar a partir del 11 de marzo muchachos bien vamos a quedar entonces atentos también en un momento más a las reacciones y aquí está un adelanto de cómo va a estar conformado este gabinete que fue anunciado hoy por el presidente electo Gabriel Boric y todos estos los van a acompañar a partir del 11 de marzo en La Moneda muchas gracias Ivo que estés bien gracias que tengas buen día que estén bien oye 13.21 de la tarde vamos a revisar cómo quedó finalmente conformado este gabinete lo vamos a revisar ahí en estas fotografías desplegadas donde el primer ministerio que se conoció fue el del interior ahí tenemos a Isquia Sitches ella es independiente tiene 35 años una ministra muy joven también y todos la conocemos por haber sido presidenta del colegio médico y como lo hemos conversado y lo estuvimos diciendo aquí con Ivo va a ser uno de los ministerios más desafiantes probablemente que tiene una importante tarea por delante sobre todo teniendo en cuenta lo que está sucediendo en este minuto en la macro zona sur donde uno de los puntos a discutir va a ser el tema del estado de excepción donde ya tienen una postura clara sí y además va a tener que lidiar ahí con los partidos políticos todo un desafío el que asume Isquia Sitches primera ministra del interior ministro secretario general de la presidencia que va a tener también un rol muy importante entre el poder ejecutivo el poder legislativo Giorgio Jackson quien también suena en algún momento como posible ministro del interior ex líder estudiantil dirigente él asume entonces con 34 años de revolución democrática ingeniero civil industrial él es fundador y parlamentario de revolución democrática diputado desde el año 2014 pero recordemos él en esta oportunidad no fue a reelección y por lo tanto ha dedicado esta última etapa estos últimos meses a trabajar en este caso con la campaña de Gabriel Boric hasta que finalmente él ha resultado electo y por tanto él es una de sus manos derechas parte de su círculo más cercano es quien tiene una de las mayores cercanías con Gabriel Boric de hecho ellos estuvieron compartiendo departamento en Valparaíso mientras iban a la cámara así que también ahí hay una relación de mayor cercanía vamos a pasar a revisar otro ministerio también muy importante el que va a utilizar Camila Vallejos con la Secretaría General de Gobierno en este caso vocera de gobierno que ya vimos hoy día parte de lo que sería su trabajo cuando salió a dar estas declaraciones terminadas la ceremonia donde se anunciaron los cargos ministeriales Camila Vallejos tiene 33 años ella también es una ministra muy joven del Partido Comunista es uno de los cupos que utiliza el Partido Comunista en este ministerio y va a tener entonces también la tarea de ser parte de este comité político de Gabriel Boric y dar todas las vocerías correspondientes a lo que suceda con este gobierno vamos a revisar la siguiente lámina donde ya se va conformando el equipo también económico lo decíamos ahí también con Mario Marcel pero ¿quién va a ser el ministro de Economía? Nicolás Grau de 38 años de Convergencia Social él es ingeniero comercial magíster y doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile quien ya venía trabajando también en este equipo económico junto a Gabriel Boric y asume entonces este desafío también una tarea muy importante a partir del 11 de marzo próximo vamos a revisar el siguiente ministerio uno también de los más importantes y donde hubo mayor especulación que es el Ministerio de Hacienda ahí tenemos a Mario Marcel el ahora expresidente del Banco Central va a tener grandes desafíos también para este gobierno de Gabriel Boric donde va a tener que lograr estabilidad económica y lograr que la economía también crezca para poder financiar todos los proyectos que tiene en cartera el presidente electo Gabriel Boric él tiene experiencia también en otros gobiernos en los temas de economía de Hacienda así que se tienen bastantes altas expectativas con respecto al trabajo que pueda realizar Mario Marcel y ha sido valorado prácticamente de manera transversal su nombramiento como una buena señal para el mercado y Maya Fernández asumirá en el Ministerio de Defensa del Partido Socialista ella recordemos bióloga y médico veterinario fue presidente incluso de la Cámara Baja entre el periodo 2018-2019 e integró además la Comisión de Defensa durante su paso por el Congreso Nacional ella ha sido diputada desde el año 2014 y en esta oportunidad no fue a reelección y ahora es nombrada por Gabriel Boric para asumir en esta cartera veamos que otros ministerios tenemos también para seguir revisando vamos con María Begoña Yarsa ella va a utilizar el Ministerio de Salud ella tiene 57 años es independiente también y ella es médica cirujana magíster en salud pública y fue directora del hospital Ezequiel González Cortés entre el 2009 y el 2018 el Ministerio de Desarrollo Social Janet Vega de 64 años independiente ella ya había formado parte del gabinete del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet como subsecretaria de salud en esta oportunidad asume como va a asumir como ministra de desarrollo social ella de profesión médico además doctora en salud pública y ex directora del departamento de equidad pobreza y determinantes sociales de la salud en la organización mundial de la salud vamos a seguir revisando el ministerio del trabajo y previsión social con Janet Jara ella tiene 47 años es del partido comunista es abogada y administradora pública y es ex subsecretaria de previsión social además ex dirigente sindical de la asociación fiscalizadora del servicio de impuestos internos sigamos revisando vamos a revisar también la siguiente lámina para contarles además quienes van a asumir en este desafío en el caso del ministerio de obras públicas será Juan Carlos García en este caso de 51 años del partido liberal arquitecto magíster en gestión urbana además director ejecutivo del centro interdisciplinario de neurociencia de la universidad de Valparaíso tenemos más en el ministerio de vivienda ahí lo tenemos a Carlos Montes que es quien tiene mayor edad y también mayor experiencia en la política él tiene 75 años actualmente es senador y va a estar trabajando en el ministerio de vivienda y recordemos también fue presidente del senado entre el 2018 y 2019 por eso también es uno de los que tiene mayor experiencia y además integró muchas veces la comisión de vivienda así que era uno de los ministerios que él decía querer si los que más predominan en este gabinete son las mujeres independientes como es el caso de Antonio Rejola quien ha sido nombrada va a asumir la cartera del ministerio de relaciones interiores la cancillería de 53 años ella no asistió tampoco a esta ceremonia es abogada y integró además la comisión interamericana de derechos humanos entre 2018 y 2021 y la presidió además el año pasado el año 2021 seguimos con el ministerio de minería y ahí tenemos a Marcela Hernando ya tiene 61 años es médica cirujana ex intendenta y ex alcaldesa de Antofagasta tiene cuatro magíster en gobierno y políticas públicas administración de empresas y gestión comercial vamos también con el ministerio de educación se ha anunciado a Marco Antonio Ávila de revolución democrática y se hizo especial hincapié por parte del presidente electo que por primera vez un profesor en este caso un profesor de castellano un profesor de aula claro profesor de aula asumiría el cargo del ministerio de educación en este caso milita en revolución democrática magistra además en innovación había participado además había tenido un rol en el gobierno entre el año 2015 y 2018 en la segunda parte del segundo gobierno de la presidenta han existido otros profesores también que han ocupado este cargo como ya es Naproboste Mariana Elwin pero es el primer profesor de aula y eso es lo que destacaba vamos a revisar ahora el ministerio de bienes nacionales ahí tenemos a Javiera Toro ella es del partido comunes tiene 34 años otra ministra también muy joven sub 40 es abogada y fue la primera presidenta del partido comunes y es investigadora de la fundación nodo 21 vamos a revisar la siguiente lámina para ver también quienes van conformando este gabinete el ministerio de justicia Marcela Ríos quien asume ella es independiente quien tiene 55 años socióloga de la universidad de York en Canadá y ahora además es la coordinadora del área de gobernabilidad en la oficina de Chile por lo tanto ella es quien asume este desafío del ministerio de justicia y además derechos humanos ahora tenemos también otro ministerio con una mujer independiente ella es Maisa Rojas quien va a estar a cargo del ministerio del medio ambiente ella es física y climatóloga directora del centro de ciencia del clima y resiliencia coordinadora del comité científico cambio climático y académica del departamento de geofísica es una mujer con mucha experiencia en lo que se refiere al tema del medio ambiente si y Antonio Orellana además asumirá en el ministerio de la mujer y equidad de género de convergencia social en este caso de 32 años ella es la ministra que tendrá menor edad dentro de este gabinete que es lo que ha destacado y en este promedio más que se entregaba de 49 años ella es periodista de la universidad de Chile y es ex integrante de la red chilena contra la violencia hacia las mujeres seguimos revisando los ministerios vamos a ver ahora quien va a estar a cargo del ministerio de agricultura él es Esteban Valenzuela tiene 57 años es periodista cientista político historiador fue alcalde también de Rancagua y jefe de comunicaciones de CEDAL director de convergencias regionalistas de estudios aplicados del sur tal vez es uno de los ministerios que más ha llamado la atención de agricultura que sea periodista pero ahí vamos a ver entonces cómo va a desempeñar este cargo que tiene un importante desafío que es enfrentar la crisis hídrica en el ministerio de ciencia ha sido anunciado Flavio Salazar del partido comunista por lo tanto con este nombramiento son tres militantes del partido comunista que van a estar formando parte de este gabinete él asume entonces el ministerio de ciencia tecnología conocimiento innovación él es de profesión biólogo tiene 56 años y tiene además un doctorado en Suecia vamos a revisar ahora el ministerio de energía con Claudio Huepe él es de convergencia social tiene 55 años es ingeniero comercial y desde el 2013 a la fecha es coordinador del centro de energía y desarrollo sostenible de la universidad Diego Portales lo seguimos revisando en esta lámina entonces quién es más forma parte de este gabinete el ministerio de cultura Julieta Brodsky es quien ha sido anunciada por el presidente electo Gabriel Boric tiene 38 años de revolución democrática ella asume este ministerio es antropóloga social y cultural cuenta además con un magistra en antropología con mención en antropología urbana tenemos también el ministerio del deporte otra mujer independiente y que ha causado como lo revisábamos una de las primeras polémicas del día con respecto a este gabinete ella es Alexandra Venado tiene 45 años independiente como le decíamos es profesora de educación física y integró la selección chilena de fútbol fue capitana incluso de la selección y fue miembro del fútbol femenino y la copa del mundo femenina bueno y quien cierra el gabinete el número 24 Juan Carlos Muñoz quien ha sido anunciado como ministro de transportes él es independiente tiene 51 años él es ingeniero civil de industrias es profesor titular en la universidad católica quien asume entonces a partir del 11 de marzo próximo máster en ingeniería industrial y además en ingeniería civil y ambiente se desempeñaba más como director del centro de desarrollo urbano sustentable son entonces las caras de este gabinete caras nuevas compuesto por 24 personas son 14 mujeres y 10 hombres muchas caras nuevas muchas caras jóvenes también que era lo que se prometía en este gabinete y ha sido un gabinete que ha generado